En la Ketch, bendecido momento presente Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día, pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.36.8.25 King 134. Mago autoexistente blanco. Afirmación diaria. Yo defino con el fin de encantar, midiendo la receptividad. Sello la salida de la atemporalidad. Con el tono autoexistente de la forma me guía el poder del corazón. Sello solar del mago. Encantar, receptividad, atemporalidad. El hechicero. El jaguar. Energía felina. El vidente nocturno. Obtención de poderes mágicos. El nivel más elevado del desarrollo de la conciencia individual. El mago. Encantado por la atemporalidad. No puede ser obscurecido por nada. Son autoexistente. Definir. Medir. Forma. La cámara autoexistente identifica la forma. Pregúntate. ¿Qué forma tomará mi servicio? Ahora siente el 4 como el poder de la forma. Adelante, atrás. Izquierda, derecha. 4 es el poder de la forma autoexistente. Siente la medida perfecta y la estabilidad del 4 dentro de la simetría de tus 4 extremidades. Dos brazos, dos piernas. 4 es la base del yoga de la forma. 4 extremidades son el poder del movimiento. Sin el 4 no existe ninguna manifestación. 4 es la triangulación de 10. El poder de la manifestación. La matriz de un cubo tiene cuatro lados iguales. 4 es el primer número que representa el poder del tiempo. Es el factor clave en la base de la relación de la formulación de la ley del tiempo. 4 es a 7 como 7 es a 13. 4 es el primer número formado por la suma y la multiplicación de los iguales. 2 más 2 o 2 por 2 es igual a 4. 4 al cuadrado es igual a 16. 4 al cubo es la base del ADN. Oráculo de la quinta fuerza. King guía. Perro autoexistente blanco. King 30. Onda encantada de la mano. King análogo. Serpiente autoexistente roja. King 225. Onda encantada del viento. King antípoda. Semilla autoexistente amarilla. King 4. Onda encantada del dragón. King oculto. Mano planetaria azul. King 127. Onda encantada del espejo. Arquetipo galáctico. El mago. El mago, también conocido por el nombre del portador de la sabiduría, conocedor de los misterios. La luz del norte. Mago blanco. El poder de la atemporalidad como receptividad de la inteligencia universal. La atemporalidad es el comienzo de la inteligencia. El mago es el primero en ser empoderado por el inocente como el maestro de la conciencia de los caminos del misterio. Sólo el inocente puede empoderar a un mago. El mago es el hechicero o hechicera. El que tiene el conocimiento de los nombres, hechizos y encantamientos que revelan y evolucionan las formas de la cultura galáctica. A través de la conciencia suprema de la semilla del inocente, el mago domina las artes del desplazamiento y la comunicación intergaláctica y el viaje en el tiempo. Octava luna galáctica del halcón. Luna de la integridad. Sendero 32. Hunapku transmite a la iluminación. Heptada 32. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 8. Matriz central Hunapku. Cuarta puerta de heptada. UMB 315. Hiperplasma Beta Alpha. Afirmación Kali. Mi nombre es el glorioso nacido del loto. Yo catalizo la luz y el calor interior. Mi nombre es el glorioso nacido del loto significa que mediante la práctica de estos preceptos, la propia conciencia se realiza en su inmaculada pureza, igual que el nacimiento del nacido del loto, el propio Padmasambhava. La luz calor interior, o tumo, es la electricidad autogenerada. Agente catalizador establecido. Fuerza lumínica térmica, térmica lumínica, la energía que nos conecta. Días 4, 11, 18 y 25. Maestro Quetzalcoatl. Heptada 32. Precepto 32. El recuerdo holográfico es el despliegue de un ser en un orden planetario y empieza una vez que la frecuencia humana cambia al cambiar el calendario por el sincronario. Meditación guinal. C. Rompe con la cautela habitual y alcanza la luz blanca. Unidimático. 168. Estrella cristal amarilla. Onda encantada de la tierra. Poder de la herencia. Las 364 más una cita de la historia cosmica. 1, 8, 8, día 25. Dentro de la fabricación de 13 y 20, nuestro funcionamiento es cintrópico, de cada vez más ordenaciones y ordenaciones armónicas de la realidad. 52. Precepto de la historia cosmica. 53. El arte de Ur, recuerdo universal, es el arte que está destinado a invocar a la memoria cósmica como un mundo cósmico, a la memoria del cere, como el cosmos entero y la historia entera del cosmos. Armónica 34. Podón 7. Poder del pueblo. El largo del tiempo gira a tierra. Columna misística. El ejército. Preparate para una guerra. Se nos va a someter a prueba. La definición de la vida futura estará estrictamente ligada a la disciplina desarrollada del presente. Perseverar en la obtención de los objetivos será necesaria imperante, y el marco de acción será la armónica interrelación con los semejantes. Es momento de hablar palabras desmedidas y valorar el aporte de los otros tiempos del bien común. Postuló la armónica del tiempo, todos los, practicando la norma como la habilidad de funciones análogas más elevadas. Mago B. Exhibitación planetaria estelar. Radión. Energía radial. Matrices radiales. Mago B. Exhibitación de Blanco. El proceso de la hostilidad total de 2000 y 2013 FTA demuestra una simbiosis de activización de los pulsos planetarios estelar. La excitación del pulso planetario se experimentará como la transdansición biósfera a la noósfera. La revelación del banco civil planetario es en realidad una función de la excitación estelar. La telepatía es un sistema de frecuencias y relaciones persiguidas instantáneamente que estructuran los modos de percepción subliminal y superconsciente. Y en los comentarios, hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindido la cualidad y mi paz y mi servidor. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra nueva comunidad en este canal. Suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Compartaste este mensaje con aquellos que, como tú, puso su canción en que se conectarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes nuestro contenido, contribuye a expandir la consciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. Gracias.